Sobre esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del COVID, hablé en su momento por primera vez con el doctor Julio Frenk, después hablé con el doctor Jaime Sepúlveda, y hoy me da mucho gusto hablar con el comisionado de esta comisión, el doctor Antonio Lascano, porque ya, y como me había adelantado, me había adelantado el doctor Sepúlveda, que para abril habría una primera entrega de resultados, pues ya está, y el documento, este primer reporte, dice que se podía haber evitado la muerte de 240 mil personas durante el COVID en México, de no haber tenido la política de salud pública que tuvo el gobierno de la 4T, al frente de la cual estuvo el doctor Hugo López-Gatell. Doctor Lascano, me da mucho gusto saludarlo como siempre, qué alegría verlo. A sus órdenes, don Joaquín, muchas gracias, igualmente. A ver, cuéntenos qué dice, bueno, primero, refresquenos, ¿qué es esta comisión? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay comisiones equivalentes que se crearon en muchos otros países, para tratar de analizar la historia pasada y reciente de la pandemia, básicamente para entender, medir la magnitud de los daños que se causaron, sobre todo en pérdida de vidas humanas, ver, por ejemplo, los daños económicos, los daños en la escuela, los daños ambientales, y analizando estos daños, tratar de prevenir lo que pueda ocurrir en pandemias o en epidemias futuras, porque sin el menor ánimo alarmista, sabemos que son eventos que se van a repetir de nuevo, y entonces es central tratar de entender lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué se pudo haber evitado, y tomar en la medida de lo posible precauciones para el futuro. Hay un grupo de científicos, de médicos, de especialistas independientes que integran esta comisión. Sí, absolutamente, y también habemos gentes de otras disciplinas, por ejemplo, dos biólogos que son la doctora Julia Carabias y yo mismo, hay abogados extraordinariamente distinguidos, como por ejemplo, el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte, hay sociólogos, hay economistas, hay publicistas, hay gente encargada de la divulgación científica, una pandemia, y debo confesar que esto para mí fue una lección en lo personal, toca tantos aspectos de la vida individual y colectiva, que se requiere de personas de muchas disciplinas. Sí, porque doctor Lascano, yo estoy convencido que hasta la fecha, todavía no sabemos bien a bien, qué nos pasó, qué nos pasó por encima. Yo coincido con usted, y lo pondría no solo en términos sociales, científicos, económicos, sino incluso también en términos afectivos. Si yo trato de pensar, por ejemplo, en los hechos que me han afectado a lo largo de mi vida, sin duda alguna, la pandemia fue uno de ellos. Y emocionalmente, no estoy seguro que yo en lo personal haya comprendido, o esté comprendiendo, todo lo que ocurrió. Miren, déjeme contarle mi caso, ¿sí, doctor? Por favor. ¿Y aquí qué estamos hablando entre usted y yo? Fíjese, cuando empezó la pandemia, pues aquí, como cerró Radio Fórmula, como cerraron, pues a transmitir todos los días, desde la casa de usted, sí, en radio y televisión, que también fue una experiencia extraordinaria. Y yo lo hacía con el entusiasmo de todos los días. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y pasaron los años, doctor. Y yo me di cuenta, después que había estado tres años y un mes, transmitiendo desde donde yo trabajo, en la casa de usted, todos los días. Mire, si a mí me hubieran dicho al principio que esto iba a durar tres años y un mes, quizá yo hubiera tirado la toalla, doctor. Lo puedo entender perfectamente, porque a mí me ocurrió algo similar. Yo daba clases, continuamos con el trabajo de investigación en el laboratorio, participaba en una serie de medios, hablando sobre la pandemia. Pero fíjese que usted y yo teníamos la suerte de tener internet, tener computadoras, tener un lugar decoroso donde trabajar, donde vivir sin tener que salir de casa. Yo creo que una de las conclusiones más terribles, que más pegan emocionalmente, socialmente, de esta comisión, es descubrir que el número de personas fallecidas, o que fueron afectadas muy severamente, en términos de su economía, eran de las personas más desprotegidas socialmente. que además eran los que estaban más aislados, doctor, por no tener muchos casos luz, por no tener internet, por no tener una computadora, por no tener siquiera un teléfono. Así es, así es. Por ejemplo, el señor que recoge la basura, quienes manejaban los microbuses. Tengo un muy buen amigo, un amigo muy querido, que es sacerdote católico, y él iba, por ejemplo, a atender a la gente del barrio de La Merced, y me contaba de una calle, en donde viven básicamente, los que empujan los diablitos, los cargadores, y que le pegaba mucho ver la cantidad de moños negros, que había en las puertas de las casas, indicando que ahí había una serie de fallecidos. Esta disparidad de los efectos de la pandemia en la gente más desprotegida social, económicamente, yo creo que es un bofetón a la cara de la sociedad, del gobierno, y de las personas que no supieron manejar correctamente la pandemia. Así es, doctor. Y yo creo que todavía no le hemos dado el golpe de los alcances. Sí, sí. Y, por ejemplo, le puedo mencionar el caso de mis alumnos en la Facultad de Ciencias, que algunos me comentan que extrañan el confinamiento. Yo hace unos días platicaba con una amiga muy querida, una colega del Colegio Nacional, la doctora María Elena Medina Mora, que también es miembro de la comisión, y le decía que tenía ganas de platicar con ella para entender por qué hay alumnos que van al laboratorio, que son estudiantes de las clases de los que estamos allí. Y en la conversación inevitablemente sale, por ejemplo, el tema de una cierta ignoranza por el confinamiento, que supongo les dejó la marca de haber estado en un espacio protegido, seguro, y salir a enfrentar de nuevo la vida real. Hoy, dando clase, les hice una pregunta a los alumnos, y dos de ellos respondieron que no lo habían visto porque no tenían la oportunidad de haber trabajado experimentalmente con las manos en el laboratorio porque habían hecho buena parte de su carrera confinados. Así es, y es un exceso que se calcula muy claramente porque uno puede hacer modelos matemáticos de las pandemias, uno puede hacer modelos matemáticos de la forma en que se dispersa un patógeno, y hay una serie de suposiciones que se hacen, eso se corrobora con las estadísticas, y claramente hubo una subestimación del riesgo, un mal manejo de la pandemia, y tenemos más de 200 mil personas efectivamente que fallecieron, como lo indican los modelos. Y créame que la matemática aquí es bastante precisa y no se está dando un número al azar. Lo que estamos viendo es que todas las predicciones, tanto en términos de las experiencias individuales, colectivas, como la matematización, la formalización de esas experiencias, demuestra que hubo un exceso de mortandad que es absolutamente inadmisible. Es inadmisible porque a mí siempre me recuerda ese refrán de los ingleses, un muerto son demasiados muertos, que eso se puede aplicar a muchísimos eventos. Aquí es una desgracia colectiva verdaderamente desproporcionada. ¿Y por qué murieron estos más de 220 mil personas que no debían haber muerto, doctor? Yo creo que uno de los resultados de la comisión es demostrar que hubo un mal manejo de la pandemia, hubo un alejamiento de la experiencia que tenían los expertos en distintas áreas, porque hubo un protagonismo excesivo, porque hubo un desdén de la cultura científica y porque ciertamente teníamos un sistema de salud pública que estaba muy deteriorado, teníamos causas típicas de nuestra demografía, como un exceso de diabéticos, pero aún así, tomando en cuenta estos dos últimos factores, el número de fallecimientos superó lo que incluso las mismas autoridades habían dicho desde un principio. Yo recuerdo, esto lo decimos en este primer reporte, recuerdo que en un momento dado, el doctor López-Gatell decía que 6 mil muertos sería una tragedia. 60 mil muertos, dijo, sería una tragedia. Así es, bueno, 6 mil sería una tragedia, 60 mil sería ya una tragedia desproporcionada. Bueno, ese cálculo les falló en un anticipado, no anticiparon 93 de cada 100 muertes que hubo. Y hay que decir que sabemos que había los modelos para predecir cómo conducirse en la pandemia, había experiencia, tanto mexicana como académica en general, como de otros países, de cómo conducir la pandemia, y no fue así. Le pongo un ejemplo muy concreto. A finales del 2020, principios del 2021, llegó una nueva variante del virus, la variante Delta, particularmente agresiva, y en ese momento se debieron haber reforzado medidas como insistir en el uso del cubrebocas, haber habilitado más medidas de hospitales públicos y privados, no crear falsas expectativas con medicamentos o vacunas que se decía que iban a llegar por parte del gobierno, no crear esperanzas no fundadas como los famosos ventiladores del CONACYT que nunca llegaron. Se debió haber reforzado la divulgación de los riesgos de la pandemia. El CONACYT tenía la obligación formal de hacer divulgación científica y no lo hizo. No lo hizo. El silencio del CONACYT durante esa época es verdaderamente escandaloso. Quienes tomaron en sus manos la divulgación, la difusión, el comentar sobre las medidas que habría que tomar, fueron los medios, tanto privados como públicos, las instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico, el Colegio Nacional, etc. Y muy destacadamente, esto quisiera yo subrayarlo, jóvenes de los primeros años de licenciatura o incluso de bachillerato, que hacían una serie de spots que mandaban mensajes por la red, etc., avisando de los riesgos, insistiendo en medidas que había que adoptar, etc. Ya recordé la frase de López Gatell, fue en marzo de 2020, doctor, y dijo, de llegar a 60 mil muertes sería un escenario catastrófico, dijo. Así es. O sea, hubo 12 escenarios catastróficos y multiplicamos 60 por 800 mil. Así es. Y yo, esta es una opinión personal, desde luego que no está reflejada como tal en este primer reporte que hacemos, pero yo creo que la arrogancia, una autosuficiencia injustificada, una negativa de hablar con los científicos, con distintos grupos de expertos, yo creo que eso implica una responsabilidad que hay que tener en cuenta. Ahora, hay que insistir que el documento que se está liberando ahora, o el documento final, en modo alguno pretende ser un elemento de persecución judicial, policiaca, ni mucho menos. Simplemente es un análisis lo más objetivo posible de lo que pasó. Ahí está lo que decía López Gatell, que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Sí, a mí hubo frases de él que me recuerdan a otros cómicos, como Tintán o como Cantinflas. Sí, y luego el uso de los detentes, ¿sí? Bueno, allí yo creo que sin criticar las visiones religiosas personales, porque no sé si el presidente cuando apeló a eso estaba reflejando una creencia sincera en el poder de la divinidad o de la divinidad en la que él cree, la verdad de las cosas es que desde la ilustración sabemos que las pandemias y las enfermedades no se resuelven con invocaciones religiosas. Yo créame que le tengo un respeto enorme, por ejemplo, a la cantidad de monjas que funcionaron como voluntarias en hospitales o a los grupos de jesuitas, de sacerdotes, de rabinos que organizaron grupos de ayuda, grupos de apoyo, incluyendo el apoyo moral, espiritual, si se quiere llamar así, pero lo del presidente personalmente lo considero como un escándalo absoluto y como una muestra más de una incapacidad de afrontar con inteligencia una crisis como la que vivimos, que es la catástrofe humanitaria más terrible que hemos vivido en un siglo en el país. Pues doctor Lascano, le mando un abrazo y espero poder leer este primer reporte completo, solo leí un bosquejo, y para que podamos volver a hablar ya sobre puntos en particular, ¿le parece bien? Bueno, completamente de acuerdo, muchas gracias, el abrazo es recíproco y le agradezco la oportunidad que nos da a los miembros de la comisión para presentar estos resultados. Al contrario, doctor Lascano, con mi respeto y admiración, lo abrazo con cariño. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Igualmente, sí.